Bueno, pues aquí estamos en la primera misión del LadyVision, después de haber desbloqueado nuestro campamento, por así decirlo. A ver qué tal está el sitio este. ¡Pum! Pobrecitos. Por favor, que vivo jugando a juegos de tiros toda mi vida prácticamente, o sea... Para mí no se es mucho incórdia. ¿Para dónde? ¿Por aquí? A sus órdenes. Vamos a hackear aquí, en plan hacking, brutality. Ok. ¿No hay nada interesante por aquí? Vamos a matar entonces. Ahora voy a hacer un sombrerito que he conseguido antes, cuando están matando a los soldados que me he encontrado por el camino. Para reponer munición. Gracias. Gente arriba en un restaurante. Vamos allá. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura, puedes eliminarlos uno a uno. Sinceramente, no tengo miedo a los enemigos. Mierda. He faileado un poquito con la puntería ahí, la verdad. Voy a cogerlo en mitad del combate. Sí, venga. Me he equivocado de botón. Y digamos que he echado una... Me he curado. El no manejar aún bien los controles es lo que tiene. Muere. No perdonéis a nadie, eh. Vais a tener que perdonarme a mí porque si no os voy a matar a todos. Me gustaría saber exactamente qué es lo que ha pasado en el mundo, para que esté así, en la mierda. Bueno, Nueva York en este caso. Pero supongo que hasta que nos haga el juego no sabremos bien la historia. Será lo que tienen guardado. Porque claro, sacar una beta y... ¡Oh, me mató a Alex! Sacar una beta y que te expliquen ya la historia, pues no creo que les apetezca mucho. ¡Pum! Vamos para arriba, ¿no? Se dice que se ha encargado el lugar. Le habría roto el corazón a mi padre verlo así. Antaño veíamos partidos juntos allí. Pero que sensi soy... ¡Soy un senpai! Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto. Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante, lo hacemos por ellos, agente. Por supuesto. Ah, vamos allá. Hay que tener piedras con la gente que hace daño. Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas. ¿Qué es eso? Contaminado. Antes había muchísima gente enferma aquí antes de que les dispararan. Así que ten cuidado, porque no creo que nos den de baja por enfermedad. No, no creo que nos van a dar de baja por enfermedad, la verdad. Hola. ¡Surprise! ¡Boom! Vaya, mi puntería no está muy fina. Antes he intentado jugar, pero había bastante lag. Supongo que es porque aún los habilidades andan un poco... Aceptando a toda la peña que está entrando. Ahora va mucho más fluido y mucho mejor, la verdad. Me voy reponiendo esa vida que he perdido. Vaya. Otro menos. Avanti, que la zona está libre, por lo que parece. ¿Por dónde? Abrimos puerta. Buenas, Papa Noel. ¿Qué tal estás? Tranquilos, vengo en zona de paz. No hay que preocuparse. ¿Tú eres la doctora? Encantado. Toma. ¿Qué? ¿No lo esperabais o qué? Y un otro por detrás. Ah, estos tíos que se habían quedado ahí bloqueados. ¿Qué es esto? Chaqueta de cuero al colchado. ¿Cómo se sube? ¿Con qué botón? Círculo. Vale, pero dar al círculo otra vez es para tirarse. Es como en el plot point, ya sí puedes correr un poco más rápido. No me ha dado ningún botiquí ni nada aún. Estoy aquí pelado. Vamos sin miedo. A subir escaleras otra vez. ¿No me dan botiquines? Bueno, pues nada. Apelo. Uy, qué mal rollo me da esto aquí. Pita sea. Uno batido. Así se está subiendo por ahí. Epic caro de playa. ¿Dónde vas? Es la cabeza, ¿verdad? Sí, abatido. Perfecto. ¡Uepa! Ahí, que me está disparando el del fondo. El Big Boss, tú. Ahí hay un botiquín. Me voy a jugar y voy a cogerlo. Puro espectáculo, ¿eh? Buah, a ver. Ahora mismo he hecho de menos un francotirador. Tranquilo, tío. De ahí arriba. Que vengo el son de paz, más o menos. Aunque veo que usted no... Advertencia, se acercan más enemigos. ¿Me puedo enganchar ahí? Sí. Voy a usar el botiquín. Buah, cómo mola, ¿eh? La cobertura y todo esto. Se me ha cambiado el ángulo de visión. Vale, creo que se adapta según como apuntes. Tranquilos, muy hay... ¡Uh! ¡Guau! ¡Uf! Me han reventado. Vaya, vaya, vaya. Está la cosa jodida, ¿eh? Vamos a ver. Sí, tiene pinta de ser un jefe, la verdad. Vamos a ir sin miedo, esta vez. Sin miedo. Después de la pariza que me acaba de calabar... Al revés. Me han dado más miedo que otra cosa. Cuatro aquí con más cuidado. Es que no... No sé cuándo me va a... Creo que me ha lanzado algo. ¿Qué vas a salir ahí? Vale. Advertencia. Se acercan más enemigos. Se acercan más enemigos, ¿eh? ¿Esto no puedo saltarlo? Ahí. ¿No tengo un culo? ¿Dónde vas tú? Loco de la colina. ¡Uuuh! Tranquilo, muy allá yo. Creo que sube de nivel... Ahora que me estoy fijando. Vale, se va a poner el mismo. Ahora cuando baja... ¡Bum! Vale, no le he hecho daño. Pues qué poco ángulo tiene de... De explosión esto. Aquí tengo un botequín, ¿verdad? Pero tengo el máximo. Los dos que puedo llevar. Joder, pues sí que aguantas este, ¿eh? Granadas. Pero creo que se ha quedado bugueado, ¿no? Advertencia. Se acercan más enemigos. Vale, he puesto disparar desde cobertura. Tipo... Lasting cup of café con leche, compañero. Inplaza mayor. Mi puntería no anda muy fina hoy, ¿eh? Granada, boom. No sé por qué no les da el ángulo de la explosión. Vale, o sea, tiene una metedad ligera. Por eso antes me ha reventado. Que ahora sin tus cúmenes no eres nadie, ¿eh? Alejo. Hemos rescatado a los médicos. Candle y su equipo están bien. Ningún herido. Ese es un buen comienzo, agente. Me habría encantado cubrir tu espalda allí, pero creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base, hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. Ha estado tenso el combate contra el jefe, la verdad. Sin manejar muy bien aún los controles, ya sí me ha reventado la primera vez, pero bueno, la segunda más o menos le pilló el truco. ¡Oh, atajito! ¡Uh, rappel! ¡Qué nivel! Cerra, pero por aquí. Esto que está diseñado, posiblemente con un compañero para bajar los dos juntos. Interactuar. ¿Esto qué es? ¿Botiquines? Sí, así es. Pi, 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 pi. Hay que ir al... Sí, a la hora médica. Habla con Jessica Campbell. Habla de tecnología. Habla de seguridad. Desactivado, desactivado. No puse armas aquí. Gracias, pero me gustaría correr un poco más. Reparación de la base 0%. A hablar con Jessica. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años tienes, nena? Lo hacemos lo mejor que podemos... Hostia, China-chan. Gordo, ¿no? ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Muchas gracias, señorita. Lo voy a tener en cuenta. Ahora lo voy a ir a buscar. Venga, hasta luego. Bueno, pues... Vamos a por la siguiente misión. ¿Para dónde es?